Bueno, pues ya vamos yendo para allá, eh. Venga, hasta ahora. Gracias. Nacho, he visto imágenes de la Dolorosa más animadas que tú. ¿No te ha ido bien la charla con Bea o qué? Sí, no, sí, bien, bien. Lo que pasa es que yo no sé si me merezco más oportunidades. ¿Pero por qué dices eso? Paco, pues ya ha tirado muchas a la basura. Y uno al final recoge lo que siembra. Si está feliz ya me dejo. Hombre, vamos a ver, es que las relaciones largas... Ni largas ni cortas. Y la gente me está dando de lado porque yo en el fondo siempre me he movido por el interés. No, o no, o no, porque cuando me ayudaste con Quijano, que me estaba jodiendo la vida, no te movía el interés. ¿Por qué hace 30 años de eso? ¿Hasta cuándo me lo vas a recordar? Que eso no fue nada. Bueno, para mí sí. Y yo estoy con Bea, te mereces otra oportunidad, por mucho que la hayas cagado, tío. Y te voy a decir una cosa. Igual esa oportunidad te llega mucho antes de lo que te piensas. Hombre, por Dios, qué barbaridad. Sois muy pesados, ¿eh? Lo siento, lo siento. Bueno, aquí tienes todo, ¿eh? Le he echado un vistazo antes de formalizarlo. Muchísimas gracias, Marifán. Bueno, perfecto, ¿no? ¿Qué papeles en el sol? Los de Panamá, te digo. Esto es un contrato de compra-venta. ¿De compra-venta de qué? No, ¿qué has comprado el Chelsea? Bueno, ya te dije que quería invertir en algo, ¿no? De puta madre. Ya sé dónde me voy a tomar las cañas gratis. Anda, pues como siempre, Arturo. No, 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 lo que vas a tener que hacer es servirlas y cobrarlas. ¿Cómo? No te sigo. A ver, que es muy fácil. Tú y yo, ¿con qué hemos soñado de pequeños? Bueno, un bar musical. Eso es. Ya, pues que esto no... ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Esto en cuanto lo vi me di cuenta que era el momento de llevarlo a cabo. Va a ser genial, Arturo. Tú y yo, programando conciertos. Bueno, 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 bueno. Lo que te gusta a ti, dar la nota. ¿Pero que no me vas a dar un abrazo o qué? Joder, Paco, que ahora no te voy a dar un abrazo. ¡Venga, acá! ¡Venga, que te la voy a amar! ¡Venga! ¡Venga, hombre! ¡Venga! ¡Pues a ver! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!